Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando En tu forma de mirar Siento que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te siento entre mi piel Que algún día te te dé Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me hagas sufrir Música Desde que te conocí he descubierto que el amor es lo más hermoso que hay sobre la tierra, sobre la tierra Y que la vida es muy linda cuando hay alguien como tú que sin importarle nada que te quiera, que te quiera Música Al besar tu linda boca, acariciar tu cabello Música Y sentir tu dulce voz susurrándome al oído cuando te quiero, cuando te quiero Que te quiero, que te quiero solo a ti Que te amo, que te amo solo a ti Que te quiero, que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro que tú eres para mí Música Maldita hora, maldito día, maldito encuentro en cualquier lugar Música 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 Música